Música Unos 230 viajeros pasaron por Ferroli esta Semana Santa, según las consultas recibidas por la Oficina de Turismo. Asimismo, el Castillo de San Felipe tuvo unas 2.000 visitas en estos días festivos. Parece que los vecinos de Ferrol Terra han querido disfrutar, aunque sea quedándose por la tierra, de las fiestas religiosas. Buenas noches, hoy es 6 de abril y estamos de vuelta tras un largo puente. En titulares, otras noticias de actualidad. Unos 230 viajeros, 99 de ellos peregrinos, pasaron por Ferrol esta Semana Santa. El Castillo de San Felipe también recibió 2.000 visitas en los días festivos. El PP y Ferrol en Común presentan sus alegaciones a la ordenanza de estacionamiento. Los populares creen que se quiere establecer un cierre perimetral de Amagdalena. Estabilizado un fuego en Hortigueira que afecta a unas 50 hectáreas y que se declaró en la parroquia de Debesos. La Semana Santa Ferrolana ha venido por segundo año acompañada de pandemia, lo que ha impedido la celebración de las veneradas procesiones. Y aunque han sido pocos los viajeros, por las circunstancias sanitarias que nos toca vivir, sí ha sido un año flojo pero mejor que el pasado, en el que nos tocó permanecer en cuarentena. Según los datos de la Oficina de Turismo de Ferrol, este año han llegado a la ciudad un total de 229 visitantes, de ellos 99 eran peregrinos. La procedencia se divide en un 45% de consultas locales, gente de Ferrol Terra, un 1,31% de consultas internacionales, concretamente Estados Unidos, así como un 52,84% de consultas nacionales, de entre ellas, la más destacada, un 66,12% de gente de Pontevedra. En una encuesta a los propios ferrolanos, los hay desde los que se han quedado en casa hasta los que alaban la seguridad con la que se han organizado los cultos religiosos propios de estas fechas. Otros, por ejemplo, han preferido la playa. Caldoviño y allí pasamos la Semana Santa. Y aquí ya, como el cuento de que no se puede ir a las terrazas ni nada por ahí, ya nos quedamos por allí. Y no sé cómo estuvo, si hubo procesiones, no hubo. Ya es que te digo, casi no salí, lo que salí, lo justo, como siempre, más o menos. Y al ser festivo y tal, pues menos incluso. ¿Y qué te pareció como la celebraron este año? Bueno, pues es que no lo sé, la verdad, porque es que yo no creo en esas cosas y tampoco fui a ningún lado así especial. Otros consultados agradecen, evidentemente, un año sin cuarentena y con la posibilidad de que se pudieran ver las imágenes, aunque éstas no salieran en procesión por las calles. De fuera, fue una semana típica, pero hubo más gente de fuera, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la Semana Santa? Bueno, dentro de lo que cabe, todo lo que pudieron hacer con las carpas, hubo vida, acompañó el tiempo, entonces se hizo un poquito más que el año pasado, un poquito de ambiente, bien, la verdad que agradecidos. Bueno, claro, porque el año pasado estábamos confinados. El año pasado estábamos confinados y este año, la verdad que, bueno, se hizo dentro de lo que pudo, las carpas, imágenes, ayudó un poquito al ambiente de Semana Santa, ¿no? Bueno, el ambiente, pues en relación a otros años, pues como habíamos visto todos, pues una pena, ¿no? Perder una oportunidad que tiene la ciudad de llanes de gente, de tener vida, pero bueno, dentro de todo lo malo, de las circunstancias, pues bueno, hubo momentos que se había un poquito de ambiente por la calle, un poquito de gente, las terrazas estaban con plenitud de rendimiento, bueno, por lo menos algún sector ha mejorado un poquillo como la hostelería, ¿no? Y nada, en boaje vi que se dio un poquito de éxito con esa exposición que hicieron en las carpas, que se había colas de gente esperando para entrar. Bueno, dentro de todo lo malo, pues bueno, un pasito más adelante para ver si acabamos una vez con esta situación. Días de Semana Santa, además abrimos el jueves santo, y sí que se notó un poco más de gente de los alrededores, incluso gente de fuera que quizás no debería de estar aquí, pero sí que hubo. Y personalmente, pues fui a ver algunas imágenes en boaje, estaba súper, súper controlado todo, con termómetros, con el aforo controlado, y así fue. El resto de la Semana Santa, pues la verdad es que estuvimos bastante en casa, porque no queremos cuidar un poco el tema de que los contagios no queremos que suban, por el bien de todos, por el bien de nuestro trabajo y de nuestras familias. Fue muy regular esto. A ver, hubo gente de afuera, no solamente de Galicia, pero hubo muy poca, muy poca. No como otros años, que esto era totalmente llenísimo, pero nada. Pero bueno, se fue trabajando poco a poco. Pero lo normal, ¿eh? No fue tanto el apogeo. Realmente muy poca gente. Y la poca gente que había, pues, visitando los pasos que estaban en Amboaje, en El Parador, y tal. Y eso es lo que vi, mucha gente en ese sentido. Pero, vamos, de calle muy poca. De calle muy poca. Muy poca. Y el ambiente, pues, muy triste. ¿Y a nivel de negocio tampoco? Lo justito. Lo justito. Porque, sí, vender se vende, pero lo justito. No, como en otras ocasiones, cuando viene la gente de fuera, que es la que anima a la ciudad, porque vienen a visitar a las familias, y todo eso hace, pues, mucha piña y mucho negocio para todos. Para todos. Pero, en fin, es un año que hay que resignarse y lo tenemos que pasar así. Que Dios nos dé salud, que es lo más importante. Pues, gente hubo. No mucha, como otros años. Gente de fuera de Galicia, muy poquita. Alguna hubo, ¿eh? Alguna hubo de fuera de Galicia, pero muy poca. Luego era gente de Lugo, gente de Viveiro, ¿sabes? Pero, a comparación con otros años, muy poquita. Desde nosotros, ¿eh? Pues, no sé decirte, en tanto por cien, igual, trabajamos a... Hubo días que aún, comparado con hace dos años, pues, a lo mejor a un 80%, a un 70%, con otros años, ¿eh? Pero, bueno, el resto de los días bastante bien. Acompañó el tiempo y eso estuvo bastante bien. El Castillo de San Felipe recibió 2.000 visitas estos días festivos. El Castillo de San Felipe recibió, entre el pasado jueves y ayer lunes, coincidiendo con los días festivos de Semana Santa y Chamorro, alrededor de 2.000 visitas. Una media de 400 al día, tal y como comunicó esta mañana la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero. El incremento en el número de visitas coincide también con la inauguración, el pasado jueves, de la exposición permanente de defensa de Ferrol, la Batalla de Brión, en la recientemente rehabilitada Sala Cureñas. La exposición forma parte del proyecto MIA, un plan liderado por Ferrol e integrado por otras ocho ciudades, que busca poner en valor el litoral urbano del espacio atlántico a través de la recuperación de bienes en desuso asociados al patrimonio militar, marítimo e industrial de las ciudades costeras, facilitar su uso social y generar actividades de valor añadido con el fin de promover el turismo cultural como factor de sostenibilidad económica. Vacunación masiva mañana y pasado en Ferrol a 4.000 personas de entre 60 y 65 años. La vacunación masiva de 4.000 personas de entre 60 y 65 años, personas nacidas entre los años 1956 y 1961, se realizará mañana miércoles y pasado jueves en el recinto de Fimo, en el Ayuntamiento de Ferrol. Será con la vacuna de AstraZeneca, con segunda dosis a las 12 semanas. Por su parte, el viernes, sábado y domingo, este recinto acogerá también la vacunación masiva de 6.400 personas más, en esta ocasión el colectivo de 75 a 79 años, personas que nacieron entre los años 1942 y 1946, y con la vacuna de Pfizer, segunda dosis en 21 días. Ambas vacunaciones de dichos colectivos se realizarán atendiendo a criterios de edad, comenzando por los mayores, y se hará la citación mediante SMS, a diferencia del colectivo de mayores de 80 años, que será convocado por la letra del apellido y mediante una llamada telefónica desde el área sanitaria de Ferrol. Así, tal y como indican desde la Consellería de Sanidad, en el caso de los nacidos entre 1942 y 1946, se van a citar mediante un SMS con confirmación con una llamada robótica. Asimismo, habrá una llamada desde los equipos de citación, tan solo a los que no hayan confirmado su cita por el SMS o la llamada robótica. En lo que se refiere a los nacidos entre 1956 y 1961, se citará por medio de un SMS que no precisará confirmación. Finalizada cada jornada, se llamará a los no asistentes para citarlos en los siguientes días disponibles. Ferrol otorga las licencias de cinco inmuebles para rehabilitar con el plan Resurve. El Ayuntamiento de Ferrol acaba de otorgar a la Junta de Galicia las licencias necesarias para rehabilitar un total de cinco inmuebles en el barrio de Ferrol Bello. En el marco del plan Resurve, tal y como anunció esta mañana el portavoz del Gobierno local y concejal de Urbanismo, Julián Reina, tras presidir la Comisión Asesora del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Bello. En total se abordaron seis proyectos y uno quedó pendiente de subsanación. En este punto, Reina apuntó la estrecha colaboración que existe entre el Ayuntamiento y la Administración Autonómica con el fin común de recuperar y revitalizar el barrio en el que nació la ciudad. En la actualidad, tanto el Ayuntamiento como la Junta están desarrollando diferentes actuaciones en el barrio. En el primer caso, actuando sobre la urbanización y el espacio público, como es el caso de la reurbanización que el Gobierno local está ejecutando en la calle Espartero. Y en el segundo, sobre la vivienda. Sobre la calle Espartero, el Edil explicó que las obras prosiguen a buen ritmo y anunció que en los próximos días se activará la tercera fase del plan de tráfico diseñado con el fin de seguir avanzando en los trabajos al tiempo que se evita, en la medida de lo posible, molestias a la ciudadanía. El Edil también trasladó que el Ayuntamiento trabaja en un anteproyecto para la recuperación de la Casa de Carballo Calero, que confía presentar próximamente. El PP de Ferrol dice que la nueva ordenanza de estacionamiento encubre un cierre perimetral de Amagdalena. El concejal del Grupo Popular, Javier Díaz, avanzó que tras haber escuchado a los vecinos, comerciantes, hosteleros y taxistas del centro de Ferrol, la formación popular presenta alegaciones al borrador de la ordenanza reguladora del estacionamiento del Gobierno de Ángel Mato. El PP asegura que están ante una ordenanza con la que el Gobierno local pretende un cierre perimetral encubierto del barrio de Amagdalena. Desde el Grupo Popular dicen que no olvidan este abuso en un barrio que pierde actividad y habitantes, lo que es especialmente lesivo para comerciantes y hosteleros ya de por sí castigados por la pandemia. Es que, a diferencia del borrador presentado por el Gobierno del Señor Mato, que entendemos que nace de una improvisación y que está muy alejado de la realidad de Ferrol y de los ferrolanos, además del carácter restrictivo del mismo, pues, sin embargo, las alegaciones presentadas por el Grupo Popular nacen de un consenso con los sectores de la ciudad. Desde el Grupo Popular nos hemos reunido con vecinos, con comerciantes, nos hemos sentado con hosteleros y con los taxistas de la ciudad para tratar un tema tan delicado e importante como este. Y lo que hoy presentamos aquí son las preocupaciones de todos ellos. Por eso, presentan una batería de alegaciones consensuadas con los vecinos y con los sectores que se van a ver directamente afectados por esta ordenanza, con el fin de que el Gobierno de Mato las escuche, las tenga en cuenta y modifique el borrador presentado, un borrador inadmisible para el PP. La ordenanza recoge artículos que son, según el PP, inaceptables por su gravedad extrema. Recoge expresamente, por ejemplo, que corresponde al alcalde o concejal delegado, mediante decreto, la ampliación o modificación de las vías declaradas de estacionamiento con horario limitado, o que el ámbito de aplicación de la ordenanza es el definido en los anexos de la ordenanza sin prejuicio de modificaciones, reducciones o ampliaciones que pueda decidir el regidor. Y el Grupo Popular pretendemos mejorar esta ordenanza para avanzar en una peatonalización consensuada y siempre con el objetivo final de conseguir una mayor calidad de vida de los ferrolanos y potenciar así el comercio y la hostelería de nuestra ciudad con el objetivo final de evitar que más comercios del centro de ferrol y de ferrol en sí echen la verja. Ferrol en Común apuesta por una ciudad más peatonal y humanizada. Ferrol en Común presentó hoy sus alegatos a la ordenanza de tráfico con el fin de su estudio y debate, considerando necesario aprobar una ordenanza que pueda ser utilizada como un instrumento para regular el tráfico rodado y peatonal, así como zonas de carga y descarga, calles peatonalizadas o el uso de los espacios de la vía pública, lo que dará lugar a una total seguridad vial. Desde Ferrol en Común consideran positiva para toda la ciudad la aprobación de esta ordenanza que viene a dar continuidad a un trabajo ya iniciado en su mandato. Este grupo municipal pone una atención especial en la aplicación y cumplimiento de los anexos que contemplan la ordenanza y en la que se contempla la peatonalización de varias vías. Una peatonalización que siempre fue defendida y apoyada por este grupo. Por eso esperan que la ORE sea un punto de partida hacia una ciudad más peatonal y más humanizada. Por otro lado, consideran que esta ordenanza no viene acompañada de un trabajo multidisciplinar, ni cronograma ni presupuesto, necesario para su aplicación. Por eso, a través de los alegatos presentados, instan al Gobierno local a que se incluya y promueva de forma inmediata una mesa de trabajo amplia y participada, para que lo relativo a zonas peatonales y zonas de abracamiento regulado no queden solamente como texto de una ordenanza. Corte de agua en la zona de Inferniño por una reparación en la red de suministro. La empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, informa que debido a la necesidad de realizar una reparación en la red de abastecimiento, es necesario realizar un corte en el suministro de agua el próximo jueves 8 de abril, desde las 4 hasta las 9 de la noche. Las zonas afectadas serán la calle Río Lérez, números impares, la travesía Inferniño y la calle Inferniño. Narón conmemora el Día del Pueblo Gitano con homenajes, exposiciones y otras actividades artísticas. El Ayuntamiento de Narón conmemorará el próximo jueves el Día Internacional del Pueblo Gitano con un homenaje a una persona de etnia gitana sobre la que se reconocerá su trayectoria profesional. La alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, presidirá el acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento y al que están invitados los portavoces de los grupos políticos de la corporación local. Un año más desde el consistorio y en colaboración con la Asociación Acción Familiar Ferrol se desarrolla estos días un completo programa dirigido a la ciudadanía en general y con el fin de conmemorar tan señalada fecha y luchar contra cualquier manifestación de racismo. En el transcurso del acto se procederá a leer el manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano con el que se recuerda a todas las personas que lucharon y la resistencia del colectivo frente a las violencias, persecuciones y opresiones tal y como se contempla en el documento. También en el Ayuntamiento se proyectará un vídeo con las imágenes de la exposición de fotografías de mujeres y hombres de etnia gitana una muestra que se inaugurará el jueves con el título Chitanos y Chitanas de Narón a Nosa Historia. En la Biblioteca del Alto permanece desde ayer una exposición bibliográfica que se puede visitar durante toda esta semana en horario habitual de apertura de las instalaciones. Asimismo, coincidiendo con los actos conmemorativos del 8 de abril se editará un vídeo realizado con imágenes que enviaron varias personas a título particular con mensajes de apoyo al pueblo gitano. El vídeo se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento Naronel. El Consejo de Baldoviño acaba la segunda fase de las obras en los caminos de Mourente y Apenela. El Ayuntamiento de Baldoviño viene de concluir la segunda fase de las obras de acondicionamiento de los caminos de Mourente y Apenela. Los trabajos se financian con cargo al Plan Marco de Mejora de Caminos Municipales de Acceso a Parcelas Agrícolas 2020-2021 de Agader y la inversión asciende a más de 46.000 euros en dos anualidades. Así, Agader cubre el 80% del coste de la actuación y el Ayuntamiento de Baldoviño aporta el 20% restante. La primera fase de la intervención permitió conectar la zona de Mourente con el vial municipal que une a Viño y la AC-116 facilitar el acceso a la carretera de O13 y mejorar la accesibilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas de esta área. Se acondicionaron los tramos sumando con la intervención ya realizada más de 2.000 metros de viales. Estabilizado un fuego que afecta a unas 50 hectáreas en la parroquia hortegana de Debesos. La Consellería del Medio Rural informó de que quedó estabilizado poco después de la una de la tarde el incendio forestal del Ayuntamiento Coruñés de Hortigueira parroquia de Debesos. El fuego se originó a las 22.56 horas de ayer y según las últimas estimaciones afecta a una superficie de unas 50 hectáreas. Para su control se movilizaron seis agentes diez brigadas siete motobombas y una pala. La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento. Es el 900 815 085 Toda la información actualizada sobre incendios forestales podrá ser consultada en la cuenta abierta de Twitter arroba incendios 085 085 El ciclón se desplazará hacia el este por el Cantábrico trayendo nuevamente un día de estabilidad atmosférica con flujo de vientos del este Tendremos así una jornada con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios significativos mientras que las máximas ascenderán ligeramente en la mitad norte mientras que tendrán ligeros descensos en la mitad sur El viento soplará de componente este flojo con intervalos de moderado en tierra fuerte en el litoral norte Y hasta aquí lo que ha dado de Sila Jornada Nosotros volvemos mañana como siempre a las 9 Saben que pueden seguirnos en las redes sociales en nuestra página web o en nuestro canal de Youtube Cuídense y buenas noches